Con su venia, Presidenta. Adelante. Muy buenas tardes a todas y a todos. Imaginemos dos hogares que cuentan con el mismo presupuesto para cubrir las necesidades de los que ahí viven, de una familia. En una no se tienen en cuenta, en una se tienen en cuenta primero las necesidades más básicas de todas y de todos. La educación de las hijas y los hijos, que tengan sus medicamentos, sus vacunas, hacer previsiones para emergencias, para una enfermedad grave, para un imprevisto por causa de fuerza mayor. Y se invierten insumos que garanticen la seguridad de la familia y generen prosperidad. En el otro, el presupuesto está al servicio de los caprichos del jefe de la familia. Cierto, las hijas y los hijos reciben su domingo si se portan bien, pero en lo que se gasta es en las contaminantes fantasías de velocidad y poder del Señor. El problema no es el presupuesto y en qué se gasta es sólo el síntoma. El problema es cuál es el proyecto presente y de futuro de la casa. No es en balde que la palabra economía venga del griego que significa administrar la casa. Administrar un Estado-Nación es administrar las necesidades y las prioridades de quienes ahí viven con miras a un bienestar sostenido. Si existe un legislativo que debería construir un contrapeso a las decisiones del Ejecutivo, no una oficialía de partes, es porque las decisiones se toman mejor hablándolas, atendiendo las prioridades de toda la ciudadanía a la que nos comprometimos a representar. Por desgracia, la mayoría de quienes somos pagados por la ciudadanía para intercambiar visiones en esta Cámara, decidió nuevamente no escuchar, no dialogar, no buscar vía de soluciones a las miles de necesidades que enfrentan día a día las y los mexicanos. Esa sordera legislativa impide que le entremos a fondo a los temas que verdaderamente importan, no sólo para asegurar el gasto inmediato, sino para darle sostenibilidad en el tiempo, sin importar quién esté al frente del Ejecutivo. Nada se habló en esta no discusión sobre reglas fiscales. Este presupuesto propone un gasto corriente estructural de más de tres billones de pesos, cifra que sobrepasa en 102 mil millones de pesos el límite fijado por el artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Ponen en peligro el destino de las próximas generaciones cuando se plantea que 14 de cada 100 pesos sean destinados al endeudamiento público para sostener programas clientelares. El dictamen que hoy discutimos sufrió modificaciones, sí la sufrió a la iniciativa del Ejecutivo, pero propone en esas modificaciones la reasignación por más de 6 mil 400 millones de pesos que absorberán los organismos constitucionalmente autónomos, cuyas funciones esenciales en el funcionamiento del Estado deberían de estar protegidos de los vaivenes políticos. Hablo entre muchas otras cosas de los más de 4 mil millones de pesos que se pretende recortar a nuestro árbitro electoral. Es justo por esa ceguera ideológica cuya retórica apuntala en preconcepciones que edifican a base de consignas huecas una realidad alterna, que hoy discutimos el presupuesto con el menor espacio fiscal desde la gran crisis del 2008. Sumemos pensiones, obras dudosas, el pago de la deuda y no quedarán sino recursos insuficientes para atender lo urgente, lo importante. Fíjense bien, este presupuesto contempla sólo 4 mil pesos para hacer algo por cada mexicano o por cada mexicana. Pero un mejor gasto público disponible no es problema para el gobierno, al cabo que quienes acaban sufriendo son las y los ciudadanos desprotegidos. ¿Ejemplos? Hay muchos, van algunos. La disminución en el presupuesto para vacunación de la primera infancia, con 15 mil millones de pesos menos que en 2022, es decir, 54 por ciento menos, aun cuando la cobertura del esquema completo de vacunación ha caído a sólo 3 de cada 10 niñas y niños. Las estancias infantiles que aún quedan, las que no desaparecieron, sufren un recorte de más de 35 por ciento, lo que limita el acceso a servicios de cuidado y atención infantil. Un presupuesto para proteger a las mujeres víctimas de violencia, que en términos reales disminuirá 1 por ciento, aun cuando sabemos lo que se está viviendo en materia de violencia. Por eso, y aunque se empeñen en decir lo contrario, son las ciudadanas quienes viven en carne propia sus malas decisiones. Lo peor y lo más triste es el deterioro generalizado de nuestra vida colectiva y del bien más preciado que tenemos, que es la salud. El gasto en salud presenta un raquítico y marginal aumento de 5 por ciento, insuficiente para atender los rezagos que se generaron con la pandemia, con la desaparición del Seguro Popular y el ya reconocido fracaso del Insabi y, por supuesto, la destrucción del sistema de planeación, abasto y distribución de medicamentos. El desprecio por las niñas y los niños de nuestro país es claro. Cuando observamos el recorte de 5 por ciento para el Instituto Nacional de Pediatría, la disminución en más de 16 mil millones de pesos para el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, o la caída en términos reales de más de 3 por ciento para el Hospital Infantil de México. Así o más evidente el desprecio que le tienen a la infancia de nuestro país, aquellos que no votan todavía. Hoy pretenden echar a andar un IMSS-Bienestar con el mismo o peor fracaso de diseño que tuvo el Insabi, pero ahora sin recursos asignados en este presupuesto, sino desde la Ley de Ingresos que aprobaron hace unos días, aumentando la opacidad en la trazabilidad y la fiscalización de los recursos. Y me da mucha pena decirlo, pero nuevamente va a fracasar ese intento y se van a cargar al IMSS-Régimen Ordinario en el camino. La bancada naranja votará en contra de este presupuesto que sella la trayectoria mediocre y perezosa de nuestra economía por el resto de la década. Nos oponemos a un presupuesto que no es sino puesta en acto de la cruel paradoja disque franciscana. Por un lado se predica autoridad, por el otro se garantizan los recursos para mantener y concluir en tiempo y forma las obras del presidente. Nos oponemos a condenar a México a ser una tierra desfigurada, fragmentada, inconexa, vulnerada, con regiones enteras oprimidas en la creciente violencia, con carencias y desigualdades que no pueden sino incubar rencores y desalientos individuales y colectivos. Los empeños de esta casa, de esta Cámara deben destrabar las deliberaciones, no renunciar a la política ni dejar de dar sentido de presente y futuro a esta nuestra República. Insistimos en convocar a construir una propuesta que reivindique criterios de justicia fiscal como punto de arranque para una efectiva progresividad tributaria. Necesitamos un gasto público social que permita construir un desarrollo para todos, para todas. Necesitamos cuidar y administrar bien la casa, la de todas y todos los mexicanos, no la del señor y sus empleados. Es cuanto. Gracias. Gracias.